Comprometidos con apoyar la cultura y el entretenimiento de calidad para las familias del país, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal mantiene este mes de septiembre una variada agenda cultural y virtual para disfrutar con toda la familia desde casa en este mes tan especial para la niñez y también para la independencia del país. La agenda tendrá inicio mañana viernes 11 de septiembre a las 7 de la noche, con motivo de celebrar el Día del Niño y la Niña con la transmisión en vivo de la obra de teatro y ahora ¿A qué jugamos? Un montaje del reconocido director Fernando Tiel, lleno de alegría, enseñanzas y creatividad. La agenda cultural sigue el lunes 14 de septiembre a las 5 de la tarde con la transmisión en vivo del concierto Así Suena Costa Rica, que incluye artistas como los cantantes Luis Ga y Alonso Solís, así como el grupo Los Plancharanga, este concierto virtual se realiza en conmemoración de los 199 años de independencia que cumple el país, apoyando a los artistas nacionales y permitiendo a toda la familia disfrutar desde la comodidad de la casa en resguardo de la salud. Será un gran concierto lleno de canciones del recuerdo clásicos que están en el corazón, interpretados esta vez por voces jóvenes y talentosas. Como parte de la actividad, a las 6 de la tarde se entonarán las notas del himno nacional de nuestro país, uniéndonos así a esta hermosa y emotiva tradición que une a múltiples instituciones todos los 14 de septiembre comentaron en el banco. Todas estas presentaciones son absolutamente gratuitas y se realizan en vivo mediante el Facebook del Banco Popular, y es importante mencionar que las actividades se efectuarán cumpliendo estrictamente todos los protocolos del Ministerio de Salud en medio de la emergencia actual.